Hoy en esta noche, vamos a bailar porque mucho guagoga y poco cli-lu-lu Vamos a bailar sabroso una cumbia Esta cumbia va dedicada para la gente del Peñal de los Baños Que radica ya aquí en Tincalbocat Y recetosamente, todos los chalecos rocos José, Mariana, Ana, Charly, Mari y la chacha No, es chancha, chancha con N La chacha, porque que buena la quedaba No, 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 la chancha Vámonos con este tema que nos dice Con sabor a Colombia La cumbia Triste Suena la corpión Baila mi cumbia triste negra Sabroso Vamos a bailar con sabor a Colombia La cumbia triste Suena la corpión Dice Dice Baila mi cumbia triste negra Baila mi cumbia triste negra Baila mi cumbia triste negra Sabroso Sabroso Está en la corpión Baila mi cumbia triste negra Baila mi cumbia triste negra Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Le voy a prestar el miedo Me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Dice ¡Víctor! ¡Perros miedos! Ese pichón ¡Perros miedos! ¡Sí! ¡Perros machitos! ¡Sáquese aquí! La cariño es la que está firmeada Para la página oficial del diálogo de Chimalhuacán Transmitiendo y libre a todo color La página oficial desde Chimalhuacán Para el mundo del internet ¡Dale con sabor! ¡Eso se basa al cielo para el colombiano! Saludos y recuperaciones a los petroleros ¡Petroleros! ¡Petroleros! ¡Gana con sabor! ¡El peleón! ¡El saúl! ¡El chugón! ¡El brúz! ¡Lo del barrio Beli! ¡Sabrosos! ¡Viséis! Con sabor Chalecos rojos José, Mariana, la chancha Mari Y la chancha Con nene Vámonos Y le ven a cargar la pila a las señales Vámonos Vamos a bailar sabrosos ¡Hala! Cumbia triste Encaria En el cachis Para el cachis Todos los Coca-Colos Saguara y la bebé ¡Sí! ¡Hala! Todo el juario de San Lorenzo El Cholo ¿Qué se parece a mi copa del fidel? Cero para el Billy Carlos Para el Tron El Jimmy y su esposa ¿Qué van a meter la corneta? ¡Ah! ¿Cómo dices? ¡Sabroso! Que esta cumbia de cholo Que siempre te quiero Con mucho, mucho amor ¡Vámonos! Dice ya llegamos Y con la caña nos quedamos ¡Adi! ¡Ese quito! ¡Hala! ¡Sabroso! Organización Sonrisa ¿Qué van a meter la corneta? ¡Adiós! ¿Qué van a meter la corneta? ¡Bien! ¡Qué van a meter la corneta! ¿Cómo dicen? ¡Bien! 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 Que cosa Esa Barbie Para mi niña Y su esposo Ella es la conga de corazón Tenemos saludos para mi niña Saludos para Echarro Mix Que nos acompaña en ese programa Saludos para el famoso King King y La Barra Politécnico de corazón El día domingo 17 Tenemos una invitación Domingo 17 de marzo La participación de Super Dengue El señor Don Pedro Pérez Y además la participación de Caribians El día domingo 17 de marzo El día sábado 16 de marzo Ritmo caliente Y del peñón de los baños La nueva voz En el cierre de carnaval Andando el movimiento suadero Por acá por favor Aquí nos vamos a ver por acá Por favor Y bueno Con dos